En Turquía los derechos y libertades están sufriendo una tendencia general negativa. La independencia de los jueces está en cuestión y las libertades de asociación y expresión se están erosionando. Hay una creciente presión e intimidación sobre los periodistas, denuncia el comisario europeo para la ampliación Johannes Hahn al presentar su informe anual sobre Turquía como país candidato. ...en un momento delicado porque coincide con el intento de la propia Bruselas de... ...de hecho la Comisión Europea ha estado retrasando durante semanas la publicación de este informe y no lo ha hecho público hasta pasadas las elecciones parlamentarias en Turquía. Y a pesar de todos esos reproches, la Comisión Europea está apoyando formalmente el reinicio de las negociaciones de adhesión con Turquía.